Estuvimos allí desde las 8 y media de la mañana, fuimos un grupo numeroso, eso creo que fue importante para que los consumidores y el público que estaba en ese momento nos visibilizara, nos preguntara, también nos criticara, y también averiguara el sentido de los precios cuidados, nos pidiera la lista, que si bien está en el supermercado este, está la lista al ingreso de todos los productos contemplados en la canasta de acuerdo. Bueno, lo que pudimos relevar es el faltante de marca, los productos todos están, pero en el caso de que son 3 o 4 en el aceite, que son casi 7 marcas, está el menos de la mitad, es decir, el 30% de las marcas, si bien están las distintas categorías o rangos de 900 gramos y de litro y medio. Después estaba faltando el atún, eso lo reclamé, a la persona encargada de acomodar en las góndolas, y bueno, inmediatamente lo pusieron, y pusieron el precio, porque no estaba ni siquiera como faltante, no existía ese precio. La otra observación que hicimos es que el azúcar estaba en las 3 marcas, con los precios que corresponden, en algún caso había un poquito más bajo, pero en lugares donde no estaban a la vista fácil del público. Y bueno, y después los otros chicos que relevaron otros productos, yo también relevé las arvejas que estaban, el arroz, estaba una de las marcas, la más importante, la primera marca, y estaba con el precio bien, y los otros chicos me dicen que en productos como hierba, fideos, faltaban, ¿no? Y el problema de la carne, que en el mostrador no está el cartel del precio cuidado. Es decir, que la gente va y ve los precios de ofertas del día, y entonces cree que no están. Cuando le preguntan, no, sí está, pero entonces esa es otra falla que hay que limar. Bueno, todas esas observaciones las hicimos en un acta. El acta la confecciona con los datos que le brindamos nosotros, los tres inspectores que tienen el poder de policía. Ellos elaboran el acta, nos hacen firmar a todos los que hemos participado, y por supuesto después la presentan como acción a la gerencia de la empresa que tiene que hacer su descargo y su explicación.